En este vídeo te estoy trayendo una GPT que está operable desde hace unos 5 años y se trata de Dollar Clicks. Bueno, en esta GPT vamos a poder hacer un sinnúmero de tareas, ofertas, encuestas en la que, bueno, vamos a poder ir ganando algunos dólares en la que podemos ir cobrando a través de Paypal, Visa, TangoCard, Amazon y varias alternativas para que podamos hacer el retiro. Así que ahora vamos a ver un poco de qué se trata todo esto, pero antes si aún no estás suscrito a mi canal puedes hacerlo porque aquí vas a encontrar lo último, las últimas novedades para poder trabajar desde casa de manera gratuita. Bueno, Dollar Clicks es una GPT en la que de momento vamos a ver el Proof of Payment está pagando, porque acá estamos viendo, estoy grabando esto 8 de abril y están realizándose los pagos a través de Paypal, TangoCard, acá estamos viendo los montos, los nombres de usuarios, así que es una GPT que está operable y que está, digamos, accesible para todo tipo de personas que quieran comenzar a generar algunos ingresos desde casa. Así que en el área de descripción de este vídeo te estoy dejando el link de registro hacia DollarClick y vas a encontrar esta pantalla en la que vas a colocar tu primer nombre, apellido, nombre de usuario, contraseña, la repites, un correo electrónico y lo repites, luego pones este CAPTCHA, acepta los términos y condiciones y te registras. Luego te va a estar llegando un correo electrónico en la que vas a tener que verificarlo y una vez que tengas eso listo vas a aparecer en el dashboard o panel de control de DollarClicks. Aquí vas a encontrar todo lo que son los balances, los puntos y bueno, básicamente acá hay bastante para hacer, hay para divertirse, cada uno tendrá que ir viendo qué alternativas se le va a dar mejor a partir del país que está residiendo y bueno, en principio vamos a tener donde dice InPoints lo que son las encuestas diarias y aquí tenemos unas cuantas que tendremos que ir viendo, bueno, la de Usurvey y todos los paneles reconocidos que tiene esta GPT para poder ir operando y algunas se va a ir dando seguramente, como comenté recién, dependiendo del país que estés residiendo. Luego tenemos las encuestas de pago, que en este caso a mí me parece que no están disponibles, pero que bueno, luego puedan ir apareciendo aquí. Tenemos ilimitados vídeos para ir mirando de Videolab y de EngageMeTV, que también acá habrá que ver la disponibilidad, también hay que tener en cuenta que en este momento hay algunas restricciones con respecto a las empresas, porque está todo como frenado, eso también puede acrecentar a veces la ausencia de algún tipo de tarea. Luego tenemos el Botting Keys Unlimited, que yo te digo que esta es una alternativa, el Jungle a casi cualquier persona puede generar, así que es cuestión de ir rellenando, yo esto ya he mostrado, un tutorial aquí en el canal, en Timebacks y en PTC Share. Así que bueno, acá está presente y esta GPT de momento está pagando, así que se puede hacer sin ningún tipo de inconvenientes y empezar a generar algunos ingresos con esta tarea. Luego tenemos las ofertas del día, que tendremos que ir viendo, que nos ofrece Dollar Clicks, en este caso es para que tengamos que hacer un registro, nos va a dar 0.6 puntos, así que bueno, es cuestión de ir buscando diferentes alternativas. Luego tenemos todos los paneles de ofertas, que acá tenés para divertirte, están los más reconocidos, por ejemplo, ofertoro, hay unos cuantos para que podamos ir realizando tareas, así que bueno, es cuestión de ir viendo, investigando un poco, en estos tiempos en los que el tiempo sobra, así que es cuestión de meterle mano. Y para aquella toda persona que aún no está suscrita a mi canal, puede hacerlo, porque acá va a encontrar un sinfín de páginas para trabajar desde casa, PTC, GPT, encuestadoras, todas las novedades, las últimas actualizaciones, así que no podés estar sin estar suscrito a Dinero Fresco, y dale like al vídeo, para que podamos continuar trayendo contenidos como este, y también dale a la infame campanita, para que te avise en qué momento estamos subiendo estos tutoriales. Nos estamos viendo en la próxima.